Música Y bueno chavales, continuamos por la abadía y continuamos resolviendo cosicas En general el juego me está rayando un poco porque no sé si estoy completando todo lo que tengo que completar Si tengo los tiempos justos, si tengo que ir haciendo más cosas dentro de esos periodos Entre la oración, la comida, etc, etc Pero, oye, vamos resolviendo cosas, vamos adelantando, lo cual es bien Así que nada, hoy vamos a hacer unas gafas Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde la abadía del crimen Seguimos por aquí investigando nuestro pedazo de crimen Uy, esto está cerrado, no puedo salir por aquí ¿Por dónde salgo? Quiero salir a la calle Dejadme, por favor Por favor, quiero salir de aquí Ya déjenme Uy, allá hay joyicas y cosas bonitas Quiero salir a la calle, pero no sé por dónde salir Por aquí vuelvo a ir otra vez al... sí, vuelvo otra vez a este sitio A ver, ¿por dónde salgo a la calle? Esa puerta está cerrada ¿Me tengo que ir por el claustro? ¿Really? No, no es necesario, ¿verdad? Puedo ir a través de la cocina A través de la cocina y salir por la puerta Creo Así que vamos a utilizar nuestro pasaje secreto Y vamos para allá Mientras que no me vea a nadie utilizar esto It's good ¿Te imaginas que de pronto te velaba? Y dice ¿Qué haces? Utilizando un pasaje Y te echan a la puta calle Otra vez También me parece un poco extraño Lo del tema Yo estoy investigando un asesinato, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese odio infundado hacia mí? Porque en el momento en el que estoy... Me están metiendo prisa por un lado Y luego por otro lado Si resulta que yo utilizo mis artimañas Para poder investigar De ir por la noche, etcétera, etcétera Te mosqueas conmigo No sé A lo mejor le falta un poco de consistencia a este señor Vale, esa puerta está cerrada Tenemos que seguir hacia adelante Pues A ver, por aquí vamos a ir Vale Hacia la parte de las escaleras Se supone que desde las escaleras Aparece como que hay una salida Pero nunca la he terminado de entender Esa salida Por aquí sí hay una Vale Salimos aquí Hacia la derecha Después hacia la izquierda Vale Me está gustando mucho el juego La verdad Aparte que está como Como mucho más cuidado Artísticamente y todo eso Y eso le da un plus al juego Con el tema de las partículas Y todo eso Que recordamos que este juego Es de 1978 Lo que pasa que han sacado como dos Dos actualizaciones No Al refectorio Ahora que llegaba aquí No me toquen los Dios El desayuno Venga De verdad Madre mía Atsu Tienes hambre tío Aguanta amigo Atsu No corras tanto Y no sé si tendremos que llevar De alguna forma Un control Sobre lo El tema de los Seq y un S Por si acaso Hay alguna fase En la que tengamos Obligatoriamente Que saltarnos La norma ¿Sabéis? No me acuerdo Si en la película Había alguna Creo que no En la película Era todo muy también De seguir Las normas Al pie de la letra Hemos llegado Venga Señor Abad Que usted puede No sé si me quieren decir algo Cuando me enseñan estas cosas A lo mejor ahora Cierra esta puerta No No cierra la puerta Es únicamente Que es el último En llegar ¿No? Buen quiebro Podéis comer hermanos Gracias Alimentados Grabar Porque ya Hemos aprendido La valiosa lección Con el tema De De esta gente Vale Ahora tenemos que ir por aquí Y después a la derecha Eso es Vamos a ir otra vez Al pozo Que casualidad Que me ha tocado Volverme justo Cuando estaba llegando Al pozo Que casualidad Todos al pozo Corred Te imaginas Que hubiera una estampida ¿Sabes? Esta gente Con los patucos Estos que tienen No pueden salir Corriendo Demasiado rápido Yumanji Hubieran durado Los créditos Básicamente En cuanto hubiera venido La estampida Esa de rinocerontes Nos quedábamos Sin monjes En la abadía A ver Me rayan las ramas Esas que están ahí ¡Berengario! Hay agua en el pozo Y un cubo Para cogerla Vale Esa parte Ya la sabíamos ¡Berengario! 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 No puedo coger el cubo Y echarle agua ¿Qué más sitios Con agua había aquí? La fuente del La fuente del Coso este Del Claustro Allí también había agua A ver Vamos para Dios mío Las buenas cosechas Heladas No sé que está plantando Este hombre Pero si os digo Lo que no voy a cosechar Vamos al claustro Entonces En el centro En el centro No, en el centro No hay agua No hay una fuente Hay un Un coso de esos ¿Cómo se llama? Un 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 senador No sé cómo se llaman aquí ¡Uy! Otra tumba Oli Una tumbica Como esto sigue así Han enterrado El pobre Venancio Junto a Delmo Va a haber más muertos Que personas En esta badía Este paso Vale Hacia acá No hacíamos nada ¿Verdad? ¿Siguen sin dejarme Entrar por aquí? Sí, ¿verdad? Con este buen señor Podemos hablar o algo Me ha cerrado la puerta Es feo Pero inteligente Vale Vamos para otra zona En lo de claustro Es que Es lo que os digo No había No había agua ¿Qué más sitios hay con agua? ¿Aquí? Y es que ya no me acuerdo Donde aparecía el muerto Sé que evidentemente Va a aparecer ahogado De hecho en la película Aparecía como morado Y tal Pero Ya no sé En la cocina Sí que había Hay dos ollas Pero no No creo que haya Nada Aparte el berengario No aparecía En su habitación Muerto Matado No El berengario Tenía escenas En su habitación Porque se flagelaba Ya me estoy acordando De cachos Vale Vamos para arriba Vamos a subir Vamos a subir a la biblioteca A ver si podemos De alguna forma Conseguir ya la llave De malaquías Porque por ahí Tiene que haber También algo Con lo de la llave Esto yo creo Se va a empezar A poner tenso Enseguida Ya se encontrará Mis gafas Perfecto Pero no creo yo Que las vaya a encontrar ¿Verdad? Maraquías amigo Me dejas pasar Una polla Como una olla Le puedo quitar la llave Así en su En su hocico Aso No te pongas en línea Conmigo Tío No Aso es un poco Subnormal Básicamente Oh 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 Dios mío Que le he quitado la llave En su boca Le he quitado la llave En la boca Pero que me estás Pero Dios mío Como puedo tener Esa Esa capacidad Maravilloso Aso Eres un genio Del robo Eres el lupen Del siglo XIII XIII o XIV XIV No era 1300 Y algo Cuando dijimos Que estaba el juego este O sea A ver Se supone que Ambientado En 1320 y tantos O 1370 y tantos Confundí las dos fechas Y ya no me acuerdo De cual de las dos era Pero vamos Puta madre Que nos acabamos de hacer aquí Con la llave Pero vamos Como unos señores De hecho Voy a grabar De lo que he disfrutado Y quitarle la llave A este señor Lo he disfrutado Enormemente Ahora podemos meternos Voy a probar incluso A ir a la biblioteca ¿Por qué no? Ahora que nos hemos hecho Con la llave Que nos lo impide Nada Eso es lo que nos lo impide Nada Hola hermano Voy a pasar por tu pasaje Escondido aquí En esta chimenea A nadie le extraña Sabes que te metas por ahí Y de pronto desaparezcas Todos están tranquilos Nada Se ha metido en el horno No pasa nada Ya saldrá Ya está Y te dejan ahí A tu rollo Uy 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 malaquías Uy malaquías ¿Qué te he hecho ahí? Madre mía Cinemática Aquí hay una cinemática Tranquilos amigos Hay una cinemática ¿Qué hay aquí? Me estoy mareando Atsu Yo también maestro ¿Habéis notado Ese extraño olor? Oh no Tenemos que irnos de aquí rápido Deben de ser las lámparas De las que nos habló Nicola Ay que leche Que funciona ahora al revés esto Será mejor que salgamos de aquí Funciona al revés ahora el El movimiento No podemos salir por ahí Uy 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 Qué liada tío Vale no podemos salir por el mismo lado O sí Vale sí La puerta está aquí ¿Pasa algo? Si investigo Pregunto Al final se mueren o algo Lo sé que un vez de luego No parece que baje Hostia pero moverse con esto Ya al revés Esto sí que es una rayadera Pero bien gorda Joder tío Ahora fallo todas las veces Que quiero moverme Vale no hay nada En realidad Ok Vámonos pues Ya está Sigo todavía un poco toti ¿No? Parece ser Ya me encuentro mejor Vale 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 Ya está Ya se empieza a mover Tenemos que encontrar la forma De evitar respirar esos humos No El abad O sea el abad me encuentra aquí Y no me dice ¿Qué hace primo? No me dice nada Vale O sea se mosquea Si me veo por la noche Pero si me veo durante el día No hay problema ¿Qué tal estás? Guillermo ¿Estás investigando? Sí os digo a lo mío Vale no te preocupes Guillermo sigue Trabaja Buen amigo Y ya está Acabo de quedarme un poco Inconsistencial Lo llamaban a eso A ver Quiero ir al claustro Bueno Lo del tema De conseguir la llave Ha sido un plus La verdad Eso está bien Aquí tiene que estar La habitación De este señor ¿No? O algo A lo mejor Ahora podemos pasar Allí al fondo A lo de las alcantarillas Que me acuerdo Que lo miré Y decía Estamos negro Y ya está Y eso es todo lo que decía El señor Está muy negro No veo al fondo Sigo en No alcanza a ver El final de las escaleras Está demasiado oscuro Está muy negro Vale Vale Y aquí yo no puedo Fabricar nada ¿No? Necesito algo Sigo en cinemática Me da un mal rollo Eso de estar en cinemática Porque yo creo Que el abate Está persiguiéndome El abate Está por ahí Por algún lado Buscándome Y cuando me encuentre Me va a decir Estás expulsado Que lo vería lógico Las cosas como son Un poco injusto Porque me he encontrado Con él de frente Y no lo esperaba ¿Te imaginas? Ahora cojo Averiguo Dónde está el cuerpo Ay gracias Guillermo Tal no sé qué Y luego después de pronto Se activa el tema ese Y dice Estás expulsado Y te manda Toma por culo Después de resolverlo Hubiéramos encontrado Un bug bastante gracioso Bueno no No hubiera sido nada de gracioso Pero vamos Hubiera sido un bug Igualmente Vamos a ir al taller Para ver si me A lo mejor este hombre Me puede hacer otras lentes Ahora que lo pienso Hola Venerable hermano He perdido mis lentes Hostia tío Si es que Madre mía Como hilo ¿Serías capaz de fabricarme Unas nuevas? Por supuesto Y ahora se pone ahí Te coge con las tenazas Y te hace Te regula el ojo Pero tardaré unos días En darle la forma Y grosor adecuados Además necesitaré Una montura Donde colocarlas Os lo agradezco Si consigo una montura Os lo haré saber Debemos ir a la iglesia Maestro Venga No me he respetado Míralo tío Es que lo sabía Es que lo sabía Que me estaba persiguiendo El desgracias este Es que lo sabía Menudo bug Cargar Anda Día 3 Nona Sería esto ¿No? Por aquí estábamos Que fuerte Tío Que fuerte Vale Ya sabemos Que de todas formas A la biblioteca No podemos pasar Así que Vamos a pasar Del tema Biblioteca Que desgraciado Macho O sea Me lleva persiguiendo Tres cuartos de hora Nada más que para decirme Estás expulsado Es que lo sabía Tío Ay Dios mío Que mal funcionar Vale Ahora ya sabemos Que tenemos que ir a hablar Con Con el Con el señor ese No ha respetado Mis órdenes Vale Porque me dijo Que no se podía pasar La biblioteca Es verdad Me lo dijo En una de las oraciones De esas No me ha dicho nada De las catacumbas Yo que sé Lo mismo si me lo encuentro Por aquí Me dice Que hace primo Y ya está Pero Pero yo creo que si me lo encuentro En la biblioteca Claro pues Se mosquea el hombre ¿No? Dice Te he dicho que no vayas Y yo Bueno Me apetecía Y ya está Necesito unas lentes Para poder leer Esas letras griegas No eran griegas Han dicho que eran Letras de nigromantes Es todo súper Uh Súper creepy Y esto llevaba ahí Con la animación Ostras cuartos de hora Todo el tiempo Que me he tirado Por ahí caminando Y el Abad persiguiéndome Por ahí Guillermo Quieto Que te tengo que decir algo Guillermo Ven aquí Guillermo Que tengo un mensaje Para ti Hola Abad Ahora no tienes Ningún mensaje ¿Verdad? Hijo de puta Venga Vamos para allá Quiero unas lentes Aquí hay un barril Lo mismo me encuentro Dentro del barril Al venancio este Al berengario 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 No Berengario no está ahí Pero podía ser Hablan de agua Yo que sé tío Venerable hermano Lo intentaré encantado Te aceito la medición Venga Vamos para la iglesia Corred 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 Insensatos Es la hora de misa Salen ahí corriendo A todo lo que les hago Con sus patuquillas Con esos pantuflos Que les sujetan un dedo Y pasan frío Mientras que está nevando Dice el otro Tengo frío Lo raro es que no te hayas muerto De una pulmonía Desgraciado Con la que está cayendo Y tú con los patuquillos Ahí al aire Todos los dedecicos Ahí Para que te los amputen Uno detrás de otro Que vas a parecer Juanito Learzabal Pero sin hacer los ocho miles Aquí Venga Que es la hora de misa Llegamos los primeros franciscanos ¿Dónde estáis el resto? Vamos Corred Ahí va Malaquías Malaquías está buscando Su llave Porque se la he quitado En Toda la puta cara Toma Ya me han cerrado la puerta No me digas más Vamos a tener que volver A salir de noche No me apetece salir de noche No me gusta salir de noche Odio salir de noche Me cae mal El Abad Dice que me necesita Y luego por otro lado Me quiere echar continuamente Oye pero es que el caso Es que en Malaquías Siempre llega Y nunca lo echan de menos Que normalmente A ver en este Abadía Yo creo que En cuanto llega alguien Dos minutos tarde Te empiezas a preocupar Dices No sé No sé A lo mejor Le ha pasado algo Mira los piececicos ahí Con Con las sandalias De uña Esas Como odio Las sandalias Esas de dedo gordo Me da un mal rollo Lo del tema ese De lo del dedico Oremos Oremos Ya estaría Grabar Ya puede ir a mi celda Gracias señora Abad Por favor no me persiga esta noche Déjeme en paz Please Váyase a dormir Que papá tiene cosas que hacer Porque tu Abadía Es muy grande Y entiendo que el tiempo aquí va En función de ¿Hoy vamos a dormir? No Sí Ah sí Debemos ir a la iglesia Maestro Esto ya lo he vivido Estoy volviendo atrás En el tiempo Corre Corre Que me quitan Los séquium Corre Que me baja La barra Los séquium Que llego Que llego Madre mía Que grandes Somos Los primeros Bueno La kias esta vez Ha llegado Ha llegado con tiempo Ya falta gente Hermanos He encontrado el cuerpo De brengario En los paños Nos hay una paja A ver Seguidme Fray Guillermo Veamos que ha ocurrido Cuando dice Seguidme Seguidme literal No es adelantame Y ve por delante de mi Así que Yo me pongo En modo Follow Follow you My friend ¿Qué hacéis con las puertas? Estás quieto Me ha cerrado una Me ha abierto la otra Esto es un pozo Ponte por detrás de él Que este se pone muy nervioso En cuanto lo adelanta Anda Nunca he ido por aquí Ahora que lo pienso Creo Oh ¿Quieres subir? Ha hecho ahí una animación El solo Anda Nunca he venido aquí Tío Esto es nuevo Míralo Ahí está Beren muerto Qué bonito Se ha puesto moreno Ha muerto ahogado De eso no hay duda Bueno El rostro está hinchado El vientre tenso Pero no ha sido otro Quien le ha ahogado Porque se habría resistido Y hubiéramos encontrado Marcas de agua Alrededor de la bañera Sin embargo Todo está limpio Y ordenado Ok Míralo Ahí está ya Esto sí que es curioso Ah Esto es lo de la mancha De los dedicos De pasar El otro día Mientras examinaba Venancio Vi que tenía las yemas Uy De los dedos De su mano derecha Manchadas de negro Igual que berengario Se te pasan las hojas Es probable que ambos Tocasen el mismo objeto Que les causó Esas manchas Se te pasan las hojas La lengua también está negra Se te pasan las hojas Entonces Ambos manipularon algo Voluntariamente Y se lo llevaron a la boca Un libro ¿Conoces algún veneno Que cause esas manchas? Hace muchos años Un hermano Me trajo de países remotos Un potente veneno Me aconsejó Que no lo tocará Porque hubiese bastado Un leve contacto Con mis labios Para que me matara En poco tiempo Pero cierto día Hubo una tormenta En la que se me rompieron Muchos frascos Y creo que entonces Fue cuando lo perdí Aunque no puedo asegurarlo No No me digas Tercia Oye ¿Y ahí? ¿Qué pasa? ¿No puedo volver a entrar yo? Quiero ir a los baños Entraba por aquí ¿Verdad? Hola Abad Debemos ir al refectorio ¡Tío! Que ya había llegado Hasta aquí Es que hay algo En la esquina Que me apetece verlo Estoy seguro Que es Es algo Interesting Vamos para acá Estoy tope denso Con el juego No me acuerdo bien De la película Porque si me acordara Bien de la película La verdad que A ver Me acuerdo del final ¿No? Con eso tengo suficiente Pero Pero si me acordara bien De la película Digo yo que De alguna forma Sabría en cada momento Hacia donde quiero ir De hecho No me suena que le robaran La llave a Malakia No sé A lo mejor sí No me acuerdo yo eso No me imagino yo A hombres De Dios Robando Ni aunque sea Por una buena causa A lo mejor tengo poca imaginación Ay Ya estamos A ese no lo conozco Tío Hay otro Barbas ¿Por qué hay otro Barbas? Hay otro Barbas A ese no lo conozco Conozco a Malakalabat ¿Y ese tío quién es? Este es nuevo Bernardo Gui Ha llegado a la abadía Bernardo Este es Bernardo Le he informado Le he informado De los crímenes ocurridos Bernardo Gui Es verdad Podéis comer Comamos pues Fedeaos Graba Hay que acostumbrarse a hacer esto Tío Porque luego después Si nos la cagamos Y ya sabéis lo que pasa Vamos de nuevo a A lo de los baños esos Porque había algo allí Había algo en la esquina De la bañera De la Del fondo Así que a ver si nos sirve Los mismos son unas cuerdas O algo No lo sé Como no me han dejado Moverme libremente Madre mía Parece que hubiera otro muerto Vamos todos aquí En la misma dirección Hasta el tato Apartados que voy al baño ¿Cómo correrá esta gente Cuando se está cagando? Porque ahora mismo Ya de por sí Ya corren con el culi Y apretado Van haciendo ahí Como si estuvieran Haciendo marcha ¿Sabéis? Es más Tú le pones a esto Bot Imagínatelo Me cago Me cago Me cago Ay 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 Que no llego Que me va dando bocados Ay Ay Este señor viene persiguiéndome ¿Verdad? Uy He cogido algo Las lentes rotas Oh ¿Qué haces aquí? Vale Puedo ir entonces al taller A ver si me las Reparan ¿Qué te pasa? Bernardo ¿Quieres que hablemos? Bernardo Ven aquí Que tienes una picota Ven aquí Bernardo No, no, no No te quites la ropa Ya está Te dejo con tus cosas No te agobies El Bernardo este me está Me está escoltando Por un casual O es cosa mía A ver Para ir al taller Habría que ir por aquí Por fuera ¿Verdad? Corre, corre, corre Corre, corre Hop, hop, hop Lleváis su ritmico Hop Daller Espero que no lo maten a este Antes de que me haga las gafucas Hop, hop Hop Nicola, he recuperado mis lentes Pero están rotas Sin embargo La montura quizá te valga Para fabricar las nuevas Desde luego que me vale Pero voy a necesitar algo Que me permita cortar el vidrio Con mucha precisión Para poder encajar las lentes En la montura No querría que se me rompieran Al hacerlo Madre mía, tío Pidas más que hacienda Y dan menos que el gobierno ¿Qué te pasa? 28 minutos ¡Hola! Ahora hay guardianes por aquí ¿De dónde ha salido este señor? Madre mía Vale Lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao